Hola, ¿qué tal a todos? Ya estamos de nuevo en esta ocasión con otro vídeo en el cual estaremos reaccionando a lo que pasa en esto, en el cual un niño va a quejarse a su padre sobre lo que le están diciendo en el cole y su padre, en vez de compadecerle, empieza a trabajar en él la autoestima. Vamos a verlo y vamos a ir comentando. ¿Qué ha pasado? Es que en todo el mundo me están llamando negro. ¿Y dónde está el problema? Porque a mí no me gusta que me llamen así. ¿Por qué? ¿Qué te hace daño en eso? ¿Qué ves de malo en que se llamen negro? Ya, pero que a mí no me gusta, papá. Que vale, de acuerdo, pero ¿por qué te pones triste por esta tontería? Porque no quiero que me llamen así, papá. Pero te pregunto, ¿qué tiene de malo? Interesante la pregunta. Ya habéis oído lo que el niño está quejando de lo que le llaman en el cole, ¿no? Igual su padre podría haber dicho, a ver, ¿quién te ha llamado? Vamos a hablar con el profesor. Lo moderno que estamos hoy en día. Podría haber dicho, vamos a hablar con el profesor. ¿Cuál es el niño que te ha llamado de esa manera, no? El padre, en vez de hacer eso, ir creando en él una baja autoestima, empieza a trabajar en él. Le hace la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué te llaman así? ¿Dónde está el problema, no? Porque en definitiva, es su color. No le están diciendo nada distinto, que no lo fuere, ¿no? Entonces el padre, pues, muy seguro de sí mismo y conocedor de cómo trabajar en los niños la autoestima, pues, le hace esa pregunta. ¿Sí que tiene de malo? ¿Dónde está lo malo? Vamos a seguir escuchando a ver. Te estoy hablando. ¿Qué tiene de malo? No, no, pero ¿qué tiene de malo? Caliente y diga negro. Te consideras inferior. Te consideras una mierda porque te diga negro. Te consideras... Ahí está el kit de la cuestión. El pensar... Que si porque te llaman de tal o cual manera, eres inferior. Entonces, desde el momento que tú, cuando alguien te llama de tal o cual manera, para ti lo recibes como que te está aminorando, le está quitando valor a tu vida, pues, entonces, ya para ti es un problema. Ya tienes un problema allí. Entonces, como padres, tenemos la responsabilidad de trabajar en los niños y crearles seguridad en ellos ante los desprecios o actitudes ofensivas de otros niños contra nuestro niño o viceversa, nuestra labor como padres es ayudarles a minimizar y a buscar el lado positivo de las cosas. No crear en ellos ese victimismo con el cual está lleno, lleno la juventud de hoy en día y, de paso, los niños también. Entonces, desde pequeños hay que empezar a trabajar en ellos la autoestima. Para que, al final, no por lo que te digan tú te vas a sentir menos. Las palabras, al final, no tienen el valor de aminorar nada del valor que tú tienes. Te puedan decir lo que sea. Tú sigues siendo o tienes el valor que tienes desde el principio. Te pueden decir lo que te puedan decir. Por tanto, trabajemos eso nuestros niños. A que ellos tengan seguridad en sí mismos y aprender a recibir las ofensas, entre comillas, que los otros niños vierten contra ellos y transformarlos en algo que les ayude a crear seguridad en sí mismos. Vamos a seguir bien. Si eras peor que él porque te llame negro, entonces, ¿dónde estás? ¿Por qué no lo minimizas? ¿Por qué no lo ves como si te llaman Gael Marley? Tómate las cosas con tranquilidad. Y con nada, así. Me llamas negro y sonrío. Fantástico. Y ya está. No te quejes por ese tipo de tonterías. ¿Me has oído? Esa es una tontería. No eres inferior por ser negro. O porque te llame negro. No tiene absolutamente nada que ver. Vale. Lo hemos hablado una vez. Hemos hablado dos veces. Y lo volvemos a hablar hoy. ¿Me has oído? No hay más que añadir. ¿Vale? Vamos a merendar. Nos vamos. Exactamente. No eres inferior por ser quien eres. Tus niños no son inferiores por lo que alguien diga de ellos. Ellos son lo que son. Y tienen un valor único. Lo tienen para ti. Y lo tienen ante la sociedad. Por tanto, dejemos de crear en ellos esa baja autoestima, ese victimismo que hoy en día está muy extendido entre la juventud y también parece que los niños están viniendo. Porque los padres somos demasiado protectores. En vez de apuntar a la personalidad del niño, a trabajar en la seguridad personal del niño, apuntamos a las causas externas de las cuales nosotros no podemos controlar. Podrías ir y reclamar al profesor que el niño tal le está llamando de esa manera a tu hijo una vez. No siempre vas a estar al lado del niño. Por tanto, desde pequeño hay que enseñarle a minimizar todo este tipo de actitudes que buscan ofender al niño. Entonces, no es el problema lo que digan o lo que le llamen si nosotros empezamos a trabajar en ellos la seguridad interior de nuestros hijos. Así que, ánimo a todos a seguir trabajando en la vida de nuestros niños para que mañana más tarde sean personas con seguridad en sí mismos y sabiendo quiénes son. Y no doblegarse ante los comentarios o palabras que vierten otras personas sobre ellos. Un abrazo a todos y adiós. Un abrazo a todos.